y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos bueno pues hoy traemos un nuevo vídeo de impermeabilizante está este tema que genera muchas dudas aquí en mi canal bueno pues muchos muchos usuarios este que están buscando cómo impermeabilizar me han preguntado por esta marca que es la marca impercaucho es que les deje les comento este impermeabilizante pues está fabricado a base de llantas reciclables este las cuales las tristlas trituran pues sacan el el caucho que es la materia prima y pues con este fabrican un impermeabilizante muy bien entonces este pues ha surgido muchas dudas de si es bueno si es malo he leído comentarios de que es una es una marca buena otros que no les ha funcionado y pues bueno debido a eso precisamente pues lo trajimos acá el canal para probarlo este impermeabilizante bueno pues un vendedor un distribuidor aquí en guadalajara nos hizo favor de obsequiarnos lo ya que él está seguro de que es muy bueno no nos lo regaló la marca si no nos lo regaló este el distribuidor ya que él está seguro de que su producto es muy bueno la verdad que en esta tienda pues hubo un asesoramiento muy muy bueno algo que a lo mejor no vas a encontrar en otra sucursal ya que también te lo pueden vender por mercado libre todo eso entonces yo sí te recomiendo bastante que vayas a esta sucursal te voy a dejar los datos de contacto aquí abajo en la descripción donde ellos personalmente te van a asesorar sobre cómo utilizar este impermeabilizante ya que en la mayoría de las ocasiones cuando no les funciona es porque no lo aplican debidamente entonces si quieres que te funcione perfectamente aquí abajo en la descripción encontrarás los números de contacto para que te puedan vender este impermeabilizante y pues quédate al final del vídeo porque tenemos una promoción para ti muy bien bueno pues este impermeabilizante compramos nosotros o no se quiera mejor dicho el de color terracota hay dos colores que es el terracota o el rojo mayormente conocido y el otro que es el blanco entonces ya desde aquí la primer duda queda despejada de si este va a ser negro o va a ser color llanta y va a estar muy caliente la la losa pues no realmente es color terracota y color blanco no ya es desde ahí nos vamos a quitar ese es a ese gemito pues que corre sobre ese impermeabilizante este tiene una durabilidad de 12 años y pues bueno las cualidades es que pues no requiere tela de refuerzo o lo conocemos como membrana eso vamos a verlo reduce el paso del calor y del frío este viene fibra atados de secado rápido no contiene materiales tóxicos muy bien este impermeabilizante lo que nos comentan un litro impermeabilizante cubre un metro cuadrado de superficie no se debe de diluir en nada se aplica directo se tienen que aplicar un resenador y un sellador que lo vamos a ver más adelante y con eso pues está perfectamente cubierta nuestra garantía y el impermeabilizante debería de funcionar perfectamente entonces pues vamos a probarlo y vamos a ver qué tal vámonos a la azotea para comenzar con la limpieza y bueno muchachos pues ya estamos aquí arriba vamos a comenzar a hacer la la limpieza el fabricante nos recomienda que pues dejemos bien limpia toda la superficie entonces lo que vamos a hacer vamos a retirar toda esta capa de impermeabilizante que ya está dañada esta zona de aquí de hecho la que presenta goteras como podemos ver pues tenemos algunas grietas entonces esta la vamos a reparar con el resanador entonces ahorita pues vamos a hacer limpieza de toda la losa y continuamos y bueno reparadores pues ya estamos terminando de hacer el retiro de todo el impermeabilizante viejo esto pues hay que hacerlo con espátula y pues de ser necesario con un cepillo de alambre para ir retirando pues prácticamente todo el impermeabilizante en caso de que se les complique un poquito bueno pues pueden meterlo lo mejor quizá una carga con la polidora y a ir lijando en base a mi experiencia bueno pues si las partes si hay impermeabilizante que está muy reciente y está perfectamente adherido pues no sería necesario quitarlo pero de preferencia quiten todo 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 lo que esté por caer todo 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 eso sí hay que limpiarlo muy bien posteriormente bueno pues la marca hipercaucho nos recomienda utilizar estos productos uno es un sellador este 100% acrílico es extra concentrado y el segundo es un rezanador este igual este está fabricado con caucho este pues básicamente es para utilizarlo en todas las grietas todas las grietas que encontremos que sean grandes este lo vamos a utilizar para rezanar las y pues este lo vamos a aplicar en toda la superficie un bote de hipercaucho de rezanador abarca lo que son dos cubetas de impermeabilizante una un litro de sellador también abarca lo que son dos cubetas de impermeabilizante entonces pues bueno vamos a leer por acá las las indicaciones la marca pues te da garantía en sus productos cero siempre y cuando lo utilicemos tal cual nos manda el fabricante muy bien entonces pues bueno por ejemplo aquí te pide que retirar el impermeabilizante anterior hay que abarrar perfectamente la superficie y retirar polvo y basura si encuentras manchas de grasa pues hay que utilizar un desengrasante en base a agua este y retirarlo este sellador si se diluye en agua es un litro de sellador por siete litros de agua y como les mencioné rinde dos cubetas de 19 litros de impermeabilizante el impermeabilizante pues da un rendimiento de un litro por metro cuadrado y se aplica directo entonces ahorita vamos a cobrar una superficie de 35 metros cuadrados que con dos cubetas es más que suficiente muy bien y por este lado bueno pues para el resanador igual hay que aplicar primero una capa de sellador extra concentrado que sería de este y después aplicaríamos el resanador este sería por medio de una espátula de preferencia y pues hay que resonar todas las grietas fisuras las juntas en los domos donde están las patas de los tinacos de las antenas todo esto pues aquí hay que aplicarlo muy bien por ejemplo pues aquí tenemos algunas separaciones algunas grietas y aquí es donde vamos a aplicar todo el resanador para posteriormente aplicar el impermeabilizante ellos también te piden que por favor utilice sus cepillos como saben yo utilizaba generalmente rodillo pero en esta ocasión para que no haya algún pero vamos a utilizar el cepillo de la marca muy bien entonces pues vamos a hacer el resanado de todas estas partes y continuamos bueno pues vamos a abrir ahorita el resanador quiero que lo observan por acá si se observan esos pequeños puntos negros pues vendrían siendo el caucho que hay este en el producto todo es en base a llantas fabricadas que es algo de lo que me llama bastante la la atención la verdad que pues está utilizando material y todo este pues lo vamos a utilizar para resanar perfectamente o cubrir perfectamente todas estas grietas que tenemos a lo largo de toda la losa si está más pronunciada si están muy pronunciadas pues van a llevar resanador si las grietas son muy pequeñitas pues ya sería cuestión de que el sellador se va a encargar de tapar todas las porosidades que pueda llegar a tener nuestra losa bien entonces pues así como estamos aplicando aquí para para sellar toda la losa de todas las grietas vamos a irnos a lo largo de todo este chaflán y las grietas que nos encontremos en la losa muy bien las podemos ir aplicando la y continuamos bueno amigos pues vamos a hacer la preparación de el sellador este es un sellador que contiene 750 mililitros este es ultra concentrado entonces éste lo podemos diluir como les mencioné un bote o un tarro de estos pues rinde para dos cubetas de impermeabilizante así que pues vamos a diluar hacer la preparación este son siete tantos de agua por uno de sellador como pueden ver pues está muy espeso y pues éste lo vamos a arrojar en el agua y vamos a darle una agitada puede ser con un palito de madera y pues listo ya con nuestro cepillo con nuestro cepillo pues vamos a ir esparciéndolo por toda nuestra nuestra losa a todo lo largo de la losa totalmente todo 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 hay que irlo esparciendo muy bien entonces pues vamos a darle y continuamos y bueno muchachos pues ya se está terminando de secar el sellador que aplicamos pues ya está ahí seco y quiero que vean por aquí también el lo que era el resanador que el principio era azul pues termina siendo negro y termina endureciendo entonces ese también ya ya está entonces pues ahora vamos a abrir la cubeta de impermeabilizante bien bueno pues vamos a hacer la primera aplicación está como les mencioné no se diluye tiene que ser directa va de forma directa sin diluir nada un litro de sellador te cubre un metro cuadrado de superficie vamos a destaparlo para ver cómo viene y aquí lo tenemos pueden ver el rojo y ahí se alcanzan a ver las partes que son de caucho la consistencia si es algo líquida es algo líquida pero pues vamos a dar una picada esto pues cómo se aplica bueno el fabricante nos dice que la primera mano la tenemos que dar en un solo sentido toda la superficie y la segunda mano después de darles el tiempo de secado pues vamos a aplicarla en el sentido contrario aquí tenemos las indicaciones como podemos hacer que retirar la anterior hay que dar en la superficie retirar polvo y basura hay que colocar el sellador y el resanador después este hay que mezclar vigorosamente el impermeabilizante comenzar lo aplicar hay que quitar todo el resto de grasa y demás y bueno la segunda capa es en sentido cruzado como les mencioné anteriormente muy bien entonces podemos aplicar ahorita la primera mano este lo van a ver ustedes en cámara rápida así que comenzamos bueno muchachos pues ya está la primera pasada quiero que se observe cómo se ve si se observan se ve muy transparentoso la verdad es que es por esto que a mí no me gusta aplicarlo con cepillo este pero pues bueno es como lo recomienda el fabricante entonces pues así lo vamos a aplicar es la primera pasada está directo no llevan nada de agua vamos a esperar a que seque para dar la segunda entonces pues así se ve la primera mano vamos a continuar y bueno amigos bueno pues ya dejamos pasar este tres horas con la primer capa quiero que se observe cómo se ve esta parte de acá está allí cualquier cosita fresco aquí donde aplicamos todo el el resanador pues ya se ve cubierto totalmente las grietas no se ve agrietado allí se mira bien aquí se ve un poquito quizá este fue error mío pero la verdad es que ya seco se mira bastante bien entonces pues vamos a darle la segunda pasada y continuamos y bueno amigos pues ya terminamos ya está terminándose de secar la segunda capa como pueden ver se ve bastante bien quedó muy bien cubierto entonces pues bueno tal todo indica como que va a llover el día de hoy esperemos que no ya está terminándose de secar entonces pues vamos a ver a ver qué tal nos va con con las goteras esperemos que el día de hoy no llueva que llueva pues ya el día de mañana que cabe mencionar que bueno tenía ya una semana que no llovía esto debes de aplicarlo con la losa muy bien este muy seca muy seca que no esté húmeda porque no tendríamos la misma adherencia entonces por lo mismo pues lo ideal es que impermeabilizamos antes del temporal de lluvias no entonces pues bueno vamos a esperar a que llueva y vamos con las conclusiones y bueno muchachos pues ya han pasado una semana desde que aplicamos este impermeabilizante quiero mencionar que como vieron en el último en esta última parte este mismo día que aplicamos el impermeabilizante llovió habían pasado aproximadamente unas 6 o 7 horas este que estuvo secándose ya lo aplicamos como a la terminando de aplicarlo como a las 5 y media de la tarde como por esto de las 10 11 de la noche comenzó a llover y llovió muy fuerte desde el primer día no hubo ni una sola filtración y quiero pues mostrarles por ejemplo esta zona no sé si recuerdan cómo estaba de dañada que pues prácticamente ya no tiene ni una sola grieta miren aquí también aquí se alcanza a apreciar todavía el el resanador y como pueden ver está perfectamente adherido y desde entonces ha llovido unas tres o cuatro ocasiones y ni una sola vez se ha filtrado el agua entonces desde mi punto de vista un excelente producto en esta parte de acá también tenemos algunas grietas aquí inclusive no utilizamos resanador aquí no había filtraciones pero aquí no utilizamos resanador únicamente fue el impermeabilizante y como pueden ver las tapó las cubrió perfectamente como les menciono pues ni una sola filtración entonces desde mi punto de vista es un excelente producto si se aplica de la manera correcta está funcionando perfectamente como les recuerdo utilizamos nosotros dos cubetas que teóricamente debieron de haber cubierto 38 metros cuadrados nos sobró aproximadamente un cuarto de la segunda cubeta ya que aquí son como 35 metros entonces pues si tienen el rendimiento que dicen tener entonces pues desde mi punto de vista yo se los recomiendo bastante les voy a mencionar la la tienda que nos regaló el producto como les mencionó esta no lo pagó la marca si no lo no lo mandó un vendedor entonces ellos fueron los que nos dieron este la capacitación y desde mi punto de vista sería mejor que lo compraran directamente con ellos porque así como me capacitaron a mí para que esto funcione pues los capacitarían ustedes también para que tengan los excelentes resultados ellos están ubicados en la colonia este centro de guadalajara en la calle maestranza número 175 a o también aquí les voy a dejar abajo todo anotado les voy a pasar el número de teléfono de la sucursal es el 33 12 30 0 4 0 1 repito 33 12 30 0 4 0 1 y allí los atiende el señor jose luna tienen otra sucursal en zapopan me parece que está en la calle chimborazo número 10 29 muy bien pues con ellos pueden llamar y comprar este es un impermeabilizante este que nosotros aplicamos que es el que tiene una duración de 12 años le tiene un costo de me parece 550 600 pesos la cubeta pero si ustedes marcan y dicen que dieron el vídeo en los reparadores les van a vender dos cubetas por mil pesos que es un muy buen buen costo pesos mexicanos bien dos cubetas por mil pesos bueno amigos pues este hasta aquí les dejo este vídeo de este producto que es impercaucho aquí abajito van a encontrar este la red social de la persona que nos regaló el producto que pues la verdad si lo recomendamos así que pues adelante pueden probarlo y pueden utilizarlo sin ningún problema o bien pues muchas gracias por haber estado aquí en el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita dejar su like o algún comentario para hacer alguna sugerencia les agradecemos su tiempo muchas gracias y hasta la próxima